Hola, estás en el canal Haciendo Amigues con Leonor, que viene a hacer mi canal, el de Leonor Silvestri, que lo que mejor hace es hacer amigues. En esta oportunidad hemos invitado a Baby Solís, que ya ha estado en este canal, se me viene la ventana encima, en cualquier momento se rompe la computadora y la pantalla porque se me viene la ventana encima. Les decía, hemos invitado a Baby Solís, desde México, amiga íntima de Carlos Vizhaza, que vende mis libros en México, que los distribuye allá en México, a hablar de una etapa no muy concurrida de mi vida, que es coincidente con uno de mis libros, Foucault para Encapuchadas, Manada de Lobas y El Ética Amatoria del Deseo Libertario, entre paréntesis, cuando libertario quería decir anarquista, no como ahora, y las afectaciones libres y alegres, que es mi etapa como performer, que nadie se acuerda de esa etapa y de la que nunca hablamos. Me ha invitado este convite en mi canal a hablar de esa etapa poco frecuentada, porque justamente Barbie Baby, la Barbie Baby, es especialista en este tema, en el tema artístico, en su canal y cuenta, que lo pueden encontrar, que se llama Obras de Arte Comentadas. Bueno, si este canal y este video te gustó, acordate de suscribirte al canal, hace clic en el botón de suscripción. Y también me podés hacer un aportecito, ¿por qué no? Porque no se nota, porque soy espléndida, pero la verdad es que tengo una discapacidad, tengo una enfermedad autoinmune, así que me quedé desde el lado de la pantalla. Con lo cual me escribís acá abajo, te dejo mi mail, me escribís y yo te digo cómo y dónde me haces el aporte. Y acá abajo también vas a encontrar dónde conseguís mis materiales en México. Y ahora vamos a dejar que ingrese Baby. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho, acá tenemos a la Barbie Baby Solist. Ya te he denominado antes la Barbie Baby Solist, y me alegra que hayas venido así, preciosa, vestida, porque entonces le haces honor al término. ¿Qué vamos a hacer hoy, Baby? Hoy, a petición mía, vamos a hablar de una faceta, según yo, no tan conocida, de Leo, que es su trabajo o extrabajo, porque ya no lo haces más, y de eso nos vas a platicar, como performer. Porque, no sé si se acuerdan, pero en el video pasado salió un poco por su trabajo con el post-porno, y se me hace interesante, porque según yo, no hay un video en tu canal hablando sobre esta faceta. Aparte, voy a decir algo muy feo, perdón, artistas, pero Leo se me hace muy lista para ser artista. Se me hace muy culta para ser artista. Es verdad, es verdad, es verdad, lo siento, artistas, mueran. Perdón, perdón, artistas. Perdón, artistas, qué pedo, güey. Es verdad. Yo también me di cuenta de eso en algún momento, dije, ¿qué estoy haciendo acá discutiendo con toda esta gente pelotuda? Me voy a la filosofía, a ver, síganme. De hecho, vamos a empezar por atrás. De hecho, el último libro, que es el favorito de nuestro amigo en común, Carlos, el Proto Feminismos, el anteúltimo libro, es un libro que yo, la verdad, no necesitaba escribir. Y que lo hemos publicado solamente para mostrarles que performance hace cualquiera. Vayan a ver si pueden escribir ese libro y vuelvan. Bueno, para mostrarles, claro, diciendo performance. ¿Quién no puede hacer performance? Viste, pues si ahora te pones esto en la cabeza, oh, estoy haciendo la performance. Acá está, hágame una foto. Performance, Vogue, en el chopo. Bien, ahí está, hice mi perfo. En cambio, a ver, ¿quién puede escribir ese libro? Bueno, yo te traje también materiales del pasado. Vienes del pasado, traje cosas que tenía ahí en los cajones del recuerdo. Déjame hacer una aclaración para las artistas. Sí, para que no se te ofendan, para que no se te ofendan la raza ofendidista. Sí, claro. Sobre todo mi... Lo dije yo, lo dije yo, no lo dijo Baby, soy yo. No, soy yo que les detesto. Por mí, listo para hacer performance, bueno, para ser artista en general, me refiero también como a ciertas reflexiones que tiene Leo, pero eso ya lo hemos hablado. Cuando hablaste con Carlos de lo del arte es basura, entonces se me hace muy difícil que una persona que ha llegado, con justa razón, a todas esas conclusiones, siguiera realizando arte. Me quería referir también a eso. O sea, siento que tú eres... Todo tu personalidad es como, no puedes ser artista, no puedes seguir metida en este medio, ¿no? No. De hecho, creo que nunca estuve metida en ese medio. Yo voy a empezar, ¿cómo empieza esto? Voy a empezar con los comienzos, ¿cómo empiezo? Voy a hacer como una genealogía, digámosle así. Resulta que yo era una joven estudiante de filología antigua, y publico este libro, que vas a ver con una tapa espantosa, a ver si la cámara me toma, que se llama Nugae, teoría de la traducción. Que es mi primer libro de poemas, que es bastante digno para ser primer libro. Y yo iba por la vida haciendo lecturas de poesía, estaba ahí en el ámbito poético, digámosle así. En el ámbito de la poesía, esto es muy antiguo, hay una tradición, que es más bien una tradición inglesa, que se denomina slam poetry. Que es una poesía más bien de corte oral, que en realidad es aún más antigua que esta tradición inglesa, porque en realidad la poesía eólica, griega, también tiene esa carga de oralidad performática, o si uno se va a analizar, eso lo pueden ver en el Proto Feminismos, en ese libro va a estar analizado, lo van a encontrar. Bueno, entonces yo andaba por ahí leyendo poesía, y me resultaban no aburridas las lecturas de poesía, lo siguiente, me parecían lo peor, yo la pasaba mal en las lecturas de poesía, y eso que hacía ciclos y demás. Y un día no tuve mejor idea que decir, yo voy a, entre comillas, actuar un poema, lo que yo sentía que era actuar un poema. Entonces, le escribo un poema a una señora que, en la guerra, en ninguna guerra, en la invasión de Estados Unidos a Irak, ese invento de George Bush, la hacen desaparecer. Una señora gringa musulmanizada que vivía en Irak, Margaret Hassan, que, o casualidad, acusaron a Al-Qaeda de que la había desaparecido, en realidad es Estados Unidos, es un montaje. Y le escribo un poema a Margaret Hassan. Entonces, no tengo mejor idea que subirme en el bar donde estábamos, a una silla, y hacer, bueno, ponerme un velo, un hijab, y hacer oralmente, saberme de memoria la poesía, cosa que los poetas en Argentina nadie hace, los poetas leen sus poemas, yo me prendí en memoria mi poesía, y digamos que la interpreté. Lo que recibí, te podrás imaginar que fueron burlas, la gente se reía, hasta escribieron una reseña, diciendo que hasta loca subida arriba de una mesa. Él me pareció divertidísimo. Y a partir de ahí, 2003, poné, entre el 2003 y el 2005, la prehistoria. La prehistoria. Para esos años conozco a una alumna, porque fue mi alumna, que hoy es una cantante bastante reconocida, en realidad no es una cantante reconocida, es una cantante que quería hacer la etapa de la Rolling Stone, y que otra ha ocupado ese lugar, haciendo la misma porquería de ella. No le vamos a nombrar, no la vamos a nombrar, no vale la pena, durante muchos años mi nombre estuvo ligada, una peronisman, una cuca, una kirchnerista light, era muy joven, era más joven que yo en aquellos años, e hicimos un grupo, que se llama un grupo de performance, ella tocaba la guitarra eléctrica, hacía sonidos, y yo hacía gritos. Creo que en México hay también como todo un despliegue de este tipo de poesía, o música poetil, o poesía oral, no sé cómo decirle a esto. Nosotras nos llamábamos Menudo Par de Fieras. Entonces yo ya había arrancado ahí, con Menudo Par de Fieras, frase que tomamos de una peli porno, muy divertida, del doblaje de una peli porno, el doblaje ibérico, español ibérico, diciendo, somos Menudo Par de Fieras, tía, imagínatelo, quedó Menudo Par de Fieras, porque éramos dos, y hacíamos, en realidad hacíamos mis poesías, con sonidos, ruidos, gritos, y hacíamos alguna que otra canción, pasábamos la gorra, bla, bla, bla. Yo quería profundizar, en ese proyecto, profundizar quiere decir, volverlo cada vez más bizarro, y más incómodo para el público espectador. Y esta forra quería trabajar de linda. De hecho, es algo que hasta el día de hoy, intenta ser sexy y linda, cosa que a mí, nunca realmente me interesó. Bueno, cuestiones que nos separamos, porque esto era inviable, yo no quería trabajar de linda, yo lo que quería era, incomodar al público espectador, quería que se fueran de la sala, digamos, de alguna manera. Bueno. Entonces, ahí empezó, con lo de la poesía y demás. ¿Y qué ocurre? En el 2009, esto para ponerte en contexto, de cómo empieza todo esto. O sea, yo ya venía con ese bagaje, de hagamos de la poesía, algo más entretenido, no sé si entretenida es la palabra, algo más incómodo, algo más interesante, algo más profundo, que simplemente, alguien leyendo un texto, que me parece aburridísimo, porque si la poesía, va a retomar su tradición oral, que es antiquísima, pues entonces tiene que ponerle cuerpo, y para ponerle cuerpo, hay que hacer algo más que estar sentada en una silla. Digo, porque en realidad lo de la performance viene de la mano de la poesía. Viene de ahí, de que yo escribía, y escribo hasta el día de la fecha, bueno, ahora no estoy escribiendo, pero hasta no hace tanto, el último libro de poemas es del 2023, ponéle, no, 22, 2022, que es la sexualidad de las hermanas Yechenko. Bueno, en el 2009 yo me voy, mirá toda la vuelta que te doy, en el 2009 yo me voy al encuentro antiglobalización COP15, ese es el nombre que tiene, viste que siempre hacen una cumbre, encuentro antiglobalización, bueno, yo estaba en ese momento, tenía un novio muy anarco, en aquellos años, con quien teníamos una página, ya habíamos empezado a explorar lo que en Europa se denominaba post-porno, y nosotros no sabíamos cómo decirle, le decíamos perversión. Teníamos una página que debe estar por ahí dando vueltas, debe estar el cadáver, que se llamaba Cómplices de Chihi, Chihi con G, que Chihi es un personaje que aparece en las obras de Sade y demás, donde hacíamos muchas fotos, y escribíamos textos, etcétera. Y nos vamos a este encuentro antiglobalización, del movimiento antiglobalización, hoy ya fenecido, en ese momento todavía existía, él me invita, me paga, de hecho, para ir a Copenhague a tirarnos piedra con la policía, bueno, no fue fatal, la policía nos pegó, nos hizo mierda, yo me separé de este novio nefasto, anarco, desagradable, pero no me volví a la Argentina. Me fui, día, o sea, por este blog, Cómplices de Chihi, yo me había empezado a contactar con lo que hablábamos la otra vez, con la gente del post-porno, ibérico. Estamos en el 2009-2010, el invierno europeo, el invierno del norte. Entonces, en vez de volverme, después de todo este fracaso, encuentro antiglobalización, etcétera, noviazgo, bla, 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 en vez de volverme a la Argentina, pasármelo mal, y llorar como una desconsolada, me fui a coger a Barcelona. Y en Barcelona me encontré con todas las mostras, esta 2009-2010, me encontré con todas las monstruosidades del post-porno ibérico de aquellos años, que ya venían unos años previos, desde hacía unos años previos, haciendo toda esta movida del post-porno. Y ahí, obviamente, lo digo, lo cuento, porque para bien o para mal, las cosas tienen una genealogía, yo, entre las personas con las que empiezo a intercambiar fluidos, empiezo a intercambiar fluidos con Diana, la porno terrorista, con Diana Juvent, hoy devenida empresaria gastronómica gentrificadora de Ciudad de México. Claro, algunas nos volvimos filósofas, no me llamo yo así, quiero decirte, es un nombre que me pone la prensa, yo no me atrevería, porque, de hecho, la filosofía es un invento de Platón, antes de la filosofía, el nombre filósofo es un invento de Platón, lo que hoy le decimos filósofos no se llamaron nunca a sí mismos filósofos, hay que decirlo, Sócrates no se decía a sí mismos filósofos, Heráclito no se decía a sí mismos filósofos, Sólo Platón se llamó a sí mismos filósofos, que es una suerte de falsa modestia platónica, quiere decir, en realidad, amante de la sabiduría, amante de los sabios, los sabios son otros. Bueno, en fin, y me empecé a mezclar con toda esa gente, y Dianita, querida, me invita, me invita a hacer perfo con ella, porque, bueno, necesitaba una ladera, alguien que la secunde en sus, una cómplice, alguien que la secunde en sus hazañas, y ella obviamente ya estaba, no sé si totalmente consagrada, como lo ha estado a posteriori, pero bastante consagradita estaba, y bueno, invitaba a la sudaca, que le salía, le salía un poco de droga, y alojamiento de su casa, casi gratis, digámosle así, no me tenía que pagar ni un centavo, por ir a subirme a un escenario con ella, bueno, entonces, me invitaba, la verdad que la pasé bomba, no tengo nada que decir, de ese momento, no tengo nada malo para decir, la pasé, más que bien, la pasé genial, duró un par de meses, y yo me volví luego, a la Argentina, con todo ese bagaje cultural, y con todo ese conocimiento, adquirido, y el mejoramiento de estas técnicas performáticas, que ya habían comenzado, como te digo, en el 2003, cuando empiezo a escribir poesía, y descubro que leer el poema, así en sí mismo, era aburridísimo, cuando no, algo peor, porque, no sé, porque nadie te presta atención, de hecho, cuando vos lees un poema, para que te presten atención, tenés que hacer algo con el cuerpo, no sé, sentarte encima de alguien, hacerle pis encima a alguien, vomitarle algo, tipo, a los Gigi Allen, digo, por citarte una referencia directa, de en quién pensaba yo, y en quién me quería convertir, que bueno, con menudo par de fieras, era imposible, porque la otra señorita, quería trabajar de, mujer deseada, por el público espectador, y yo quería que el público espectador, nos odie, nos odie, y diga, las matamos, o bueno, o se atreva, se atreva a intentar matarnos, y a ver qué pasa, bueno, y esa es como la genealogía, de cómo empezó, luego yo retorno, te digo, a Sudacalandia, con todo ese bagaje, y con luditas sexuales, ya existía, como concepto, el Ética Amatoria, ya empezaba a ser, el Ética Amatoria, que te traje, fanzines, para que lo veas, el Ética Amatoria, ya empezaba, a existir, de hecho, acá vas a ver, una de esas fotos, que, este es un capítulo, luego se convirtió, en un capítulo, del Ética Amatoria, bueno, con mucha foto, esta foto, es, de un chico, chileno, bueno, no tan chico, tiene mi edad, hizo, y yo García, bueno, te decía entonces, volví con todo, ese bagaje cultural, y con, digamos, el consentimiento, de Diana, de que el nombre, porno terrorismo, podía ser utilizado, como una suerte, de categoría, de performática, cosa que luego, no le pareció también, primero me dijo, sí, por supuesto, difuminemos esto, como un virus, a lo burro, el lenguaje es un virus, y que esto, sea una enfermedad, de transmisión, sexoafectiva, por todo el, por todo el mundo, y luego, cuando vio que estaba, siendo utilizado, recalco, sin fines de lucro, porque, la verdad, que yo nunca hice plata, me hubiera encantado, conocerte en aquellos años, y todo sería distinto, hubiera hecho, mucha más plata, nunca hice, un centavo, todo gratis, todo a la gorra, todo para recaudar fondos, para no sé quién, me voy con la categoría, luditas sexuales, o ludismo sexual, porno terrorismo, a las insurrecciones, y las tomas estudiantiles, del 2010, 2011, a Chile, con dos colectivas, una, la primera, se llama la Paila Marina, Paila, en Chile no, es un tipo de comida, que es un revuelto, todo mezclado, una comida muy de olla, muy de guiso, de cacerola, donde metes todo lo que hay, y todo lo que te sobra de tu casa, típica comida popular, viste, que la tienen todos los pueblos, y la segunda, con una colectiva, que la conformamos nosotras, que se llamó Rita Lazo, que al revés, es la zorrita, que la zorra, es claro, Rita Lazo, la zorrita, la zorra, en chileno, quiere decir, la vulva, cuando no también ser una zorra, obviamente, bueno, entonces, a la vera de estos movimientos, instruccionales estudiantiles, que si querés mi opinión, son como el, el coletazo, o el puntapié inicial, de lo que luego Chile dio, en octubre del 2019, hicimos mucha, por, mucha, mucha perfo, porno terrorista, ludita sexual, o ludita sexual, porno terrorista, hasta que a Diana, hasta que, la verdadera novia de Diana, la novia oficial, que no venía a ser yo, yo venía a ser como el amante, porque viste como es todo, viste, todo el mundo es muy poliamoroso, hasta que, alguien se empieza a acoger a alguien más, y ahí ya no somos tan poliamorosos, claro, entonces, todo era hermoso, todo era hermoso, hasta que, hubo amor, entonces, cuando hubo amor, ya no fue tan hermoso, además de que hay una pelea terrible, épica, entre Chile y Argentina, con la que yo no comulgo, y no comparto, de hecho, yo detesto Argentina, si hay un lugar que detesto más que Chile, es Argentina, pero, lo cierto es que, chilenos y argentinos, se odian, compiten, se detestan, y bueno, y la novia de Diana, era chilena, no, era chilena, la argentina soy yo, por desgracia, esto también tiene que ver con, el fin del verano europeo, en Europa, hay mucha anfetamina, mucha metanfetamina, cuando agarra el verano, el fin del verano, te agarra con todo el bajón de todo un verano, tomando anfetamina y metanfetamina, no sabés, con la depresión, y la psicosis, con la que llegas al fin del verano, o sea, ves enemigos por todos lados, ves conspiraciones por todos lados, ves paranoia por todos lados, ves cosas terribles, con lo cual, Diana, esto es muy gracioso, termino con esto y te cedo la palabra, Diana, me amenaza, con hacerme una denuncia, por usurpación de identidad y plagio, pensá que yo estaba, tomando universidades en ese momento, o sea, siendo corrida por la policía, literal, carro hidrante, así, represión, y por otro lado, juntando fondos, mostrando la concha y el culo, mientras decíamos poemas, y ahora te voy a decir qué es lo que más la brotaba, que usaba, porque yo la parte de la perfo, que hacía con ella, que era mía, mis poemas, mi cuerpo, cosas que a ella, de hecho, le molestaban, y le daban escozor, como por ejemplo, y lo haré, hacía un gesto, que formaba parte de mi perfo, que era como el sello personal, que era el gesto de hacer esto, y que le decía a la gente, que a la gente le decía, ustedes son esto, y un día tendrán una hija como yo, imagínate, desnuda, dildo, toda tatuada, toda llena de pelos, rapada, moicano, porque ahora estoy vestida de señora, pero imagínate lo que era, en el 2009, en el 2010, en el 2011, bueno, todo esto, a Diana le daba bastante impresión, porque le parecía, demasiado políticamente incorrecto, bueno, conclusión, síntesis, yo no cobraba esas perfos, esas perfos siempre se hicieron, para juntar, nunca recibí un dinero para mí, siempre fueron para juntar fondos, para otras cosas, a partir de ahí, bueno, dejé de utilizar el nombre, y dejé de hacer perfos, mal que mal, murieron en Chile, por esa amenaza, a la cual yo contesté, ahora no tengo tiempo para jugar con vos, al rencor, y al egocentrismo, porque estamos tomando universidades en Chile, y me vine a invertir mi tiempo y mi dinero, a hacer la revolución a Chile, así que ahora no puedo jugar con vos, a las novias celosas, al juego que vos querés jugar, de las novias celosas, no tengo tiempo, carezco de tiempo para hacer esto, nada de esto está hecho con fines de lucro, todo este dinero es invertido, en otras cosas que tienen que ver, con estas expresiones insurreccionales, que se están manifestando, en el territorio ocupado por el Estado chileno, y si querés hacerme una denuncia, házmela, házela nomás, voy a esperar la carta documento, de la corte de la Haya, porque cómo me vas a hacer una denuncia, ¿entendés? O sea, va a ser gracioso, que la porno terrorista, la haga una denuncia, a la ludita sexual, por apropiación de identidad, o sea, cómo se hace esa denuncia, ¿entendés? Como que, no sé, que nos copiamos la Yoconda, me copié la Yoconda, y la firmé en Leonor Silvestri, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y ese fue mi breve paso, ponerle que para el 2012, el 2012 se habrán sido las últimas perfos, igual alguna te puedo contar. De hecho, justamente quería, si nos podías platicar, perfos, porque, ahorita sí contaste, ¿no? En la que hacías el gesto que Diana odia, que no recuerdo cómo era, pero el gesto. El bigotito, el bigotito de Adolfo, con el saludo. la foto. Sí, 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 sí. Esa foto famosa, esa foto es la primera marcha de las putas, en Chile, que llegamos hasta la catedral. Y ese gesto, que estoy ahí, con esa chica trans, que hoy está mucho más transicionada, que en ese momento recién empezaba a transicionar, la que tiene el cartel de Cegles Viana, y me gustan las mujeres, no me acuerdo qué hice el cartel. Ese gesto se lo estoy haciendo en la catedral, a la policía, delante de mí está la policía, todo un grupo, bueno, para la gente que no sabe, los pacos chilenos son un poquitito peor que la policía de otros lugares, es como una policía con la que vos no te querés pelear. Bueno, las pruebas me remito, en el 2019 le sacaron la mitad de la juventud, los ojos, literal, a perdigonazos. Bueno, esto es para que veamos el juego de las diferencias, ¿viste? Como la perfo arriba del escenario, siendo teloneras, de Lidia Lange, que eso es una perfo a la cual me invitó Diana, donde yo me la cogía, arriba del escenario, previo al show de Lidia Lange, a hacer una perfo, delante de la policía, en la catedral de Santiago de Chile, con ese gesto, haciéndole así a los pacos, a la fila de pacos que estaba ahí. Igual todo hoy me parece una estupidez, pero bueno, en aquellos años me parecía divertido, digámosle. Y vos querés saber en qué consistía la perfo. Creo que con eso fuiste mucho más descriptiva, pero también te quería preguntar, aparte de divertirte y de incomodar, que es lo que decías al principio, de yo quiero darle asco a mi audiencia, diferente de la otra bata, que ya sé quién es, porque ya busqué, y si hay info en internet sobre un par de fieras. ¿Me mentís? De verdad, ni yo sabía, después mandame. Sí, sí, es como en un periódico argentino, ahorita caemos, te lo paso. Ay, me muero, qué documentada, más documentada que yo sobre mí misma, me encanta. Bueno, sí, ya la habrás visto, habrás visto lo que era esa chica, con su cabellera, y si lo hubieras oído cantar, cantaba como María Carey, yo quería ser Gigi Allen, y ella cantaba como María Carey. La referencia a María Carey, no es mía, es de ella. Sí, o sea, ella escuchaba de chiquita a Cristina Aguilera y María Carey. Bueno, así quedó. Eso es lo que te pasa, cuando escuchás de chica a María Carey. ¿Tenía alguna finalidad, más allá de la diversión y de incomodar? Porque, por ejemplo, hay otros artistas que han hecho, no sé si conozcas a Ansel Kieffer, tiene una serie de pinturas justamente de este gesto de, es que no sé qué palabras se pueden decir en YouTube o no, pero de High, el señor del minutito. Adolfo, ¿le puedo decir Adolfo? Señor Adolfo. Señor Adolfo. Suena a narcotraficante, suena a un narcotraficante, el señor Adolfo. Porque son mexicanos, todo en México suena a narco. Narco, el cartel de Adolfo. El cartel de Adolfo. Familia Adolfo. El cartel de familia Adolfo. Es mucho mejor para no decir la palabra con N y Z. Sí, ¿no? El cartel de Adolfo. No, pero ese cartel, bueno, el punto es que, 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 estaba pensando en la serie de él, y, o sea, también no se puede presentar, y eso que es pintura, pero hacer el gesto, y de hecho el gesto está baneado, ¿no? Lo sabes, en varios países, tú cuando lo hacías, ¿qué esperabas? Más allá de divertirte, y de incomodar. me ha hecho cosas mucho peores que esa. La verdad, no pensaba tanto. Te soy muy sincera, yo también estaba un poco drogada, con lo cual, no pensaba mucho que estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo. La parte, lo que tiene que ver con Chile, lo que yo pensaba es, viene gente, le cobramos una entrada, muy popular, muy económica, y ese dinero, luego lo invertimos, en todo tipo de insumos y materiales, y por otro lado, bancamos la estadía, porque a la vera de eso, yo daba talleres, que también eran gratuitos, en esas tomas de universidades, sobre huelga de útero, sobre huelga de vientre, talleres sobre género, etcétera, todo gratis, y esta era la manera de, darnos de comer, a todo el grupo, que de hecho no estábamos trabajando, porque todos los días, todos los días, literalmente, íbamos a la toma, íbamos a la plaza, íbamos a la marcha, entonces, había que de alguna manera, generar un dinero, colectivamente, entre la gente, no sé si esta gente, quiere ser nombrada por mí, pero alguna gente, que ha llegado, y que es, relativamente conocida, desde Claudia Rodríguez, a una que me parece, que todavía vive ahí, en México, en algún momento, se cansó de Chile, y vive en México, que es Julia Antivilo, y que se dedica, a, bueno, ella cree, que se dedica, a hacer historiografía, de la perfo, qué sé yo, les mandamos ahí, les tiramos una sudaca, y otra sudaca más, que les tiramos para México, jodanse, por ser un país, con PBI mayor, que el nuestro, ahí está, yo pensaba, que Julia era mexicana, no te, no lo puedo creer, si cambió la, o sea, ya como que en mi mente, Julia Antivilo, siempre decía algo, algo de México, una investigadora mexicana, no, no, Julia Antivilo, es chilena, y con ese nombre, te diría que, descendente, de Mapuche, con ese apellido, no, 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 no sé si ahora habla en mexicano, para que no la reconozcan, puede ser, claro, si es re fácil, limitar el acento, wey, no, no, te la puedo creer, bueno, nada, yo fui muy amiga de Julita, hasta que me convirtió, me quiso convertir en su objeto de estudio, tuvimos dos altercados, uno que me quiso convertir en su objeto de estudio, que me parece como de mal gusto, que una amiga tuya, te ande lamiendo la vulva, para luego convertirte, en objeto de estudio, me parece que hay que elegir, o soy tu objeto de estudio, o soy tu objeto de deseo, las dos cosas no podemos, porque entonces, lo que te digo, ¿de dónde termina? en un paper, donde vos militás, ¿competís una beca? me parece que no da, yo me sentía un poquitito incómoda, y la otra tuvo que ver con una perfo, una perfo donde, mirá, ay, las chiquititas estas, una chiquita que no me acuerdo de dónde era, no sé si la chiquita esta era colombiana, mexicana, una chiquita que vino a ver, y que se pasó, se sentó en la primera fila de la perfo, imaginate que venís a ver una perfo, que se llama, porno, terrorismo, ludistas, sexuales, y donde hay gente como una gran performer, Irina la loca, que era la compañera, la partener de hija de perra, o sea, gente totalmente desquiciada de la cabeza, y la piba se le pasó toda la perfo hablando, yo me cansé en un momento y la escupí, la escupí, o sea, el gesto más sencillo y simple del pan rock, una boludez, prendieron fuego el anfiteatro, los novios de la conchuda esta, prendieron fuego, literal, lo prendieron fuego, ¿qué hizo toda esta colectiva hermosa, la zorrita, súper revolucionaria? Me atacaron a mí, me dijeron que todavía, en vez de respaldarme, en vez de sacar un comunicado, en vez de decir, ¿quieren prender fuego? Nosotras nos prendemos fuego a ustedes, ¿no? La violencia está mal, ¿cómo vas a escupir a una mujer? Pero perdón, ¿la puedo escupir? La puedo orinar, quizás en una de esas la defecco, por eso te digo, he hecho cada cosa, ahora le voy a contar, en perfos, que esto, ¿esto un escupitajo es lo mínimo? Bueno, y ahí dije, no, Julita, ¿me querés volver tu objeto de estudio? Después de lamerme la vulva, ¿me querés convertir en tu objeto de estudio? Y encima no me respaldás, me haces así en la cabecita mientras lloro, pero no me respaldás, que lo que tendrías que hacer, respaldarme, porque en definitiva, vos sos mi amiga, estoy parando en tu casa, ponelo huevo donde tenés que ponerlo, cobarde, y nos dejamos de hablar, por suerte se fue a México, así que el problema ahora lo tenés vos. No la conozco en personas, solamente que... No te perdés de nada. De, pues ubicó su trabajo, pero yo lo ubicaba justamente como investigadora. Investiga. Lo que dijiste, investigación, performance y cosas feministas. Mira, cualquier mujer... Performance y cosas feministas, me encanta esa definición. Performance y cosas feministas, sí. ¿A qué se dedica Julia? Performance y cosas feministas. Pues existe como un 90% de probabilidades que si eres mujer y te dedicas al arte, sea cosas feministas. Eso es lo que hace Julia. Cosas feministas. Sí, totalmente. Sí, a eso se dedica. Oye, ¿y por qué dejaste de... O sea, más o menos lo platicaste, que te fuiste a Chile, estabas, ¿no? En las revueltas universitarias, pero también dejar de hacer performance fue una decisión consciente de estoy perdiendo mi tiempo aquí, como lo que decía, ¿soy mejor como escritora? ¿O eso lo pensaste ya a posteriori? Varias cosas. Primero, empecé a hacer cada vez cosas más subidas de tono, te doy un ejemplo, y me di cuenta que iba a tener, inminentemente iba a tener problemas aún más serios que el público prenda fuego a un anfiteatro, que igual me parece una condecoración, gracias a mi performance, no le pareció lo mismo a la gente que me acompañaba en aquella performance, pero la verdad que a mí me parece un éxito, que gracias a mí, a mi gesto, pasen esas cosas. Entonces me di cuenta que iba a tener serios problemas, te doy un ejemplo, en una performance tiré agujas, así le tiré al público agujas como si fuera un shuriken, agujas que tenían un líquido, un líquido para colorear tortas de repostería, pero tenía un líquido rojo, y la gente le agarró pánico, porque VIH es SIDA, entonces, de hecho tuve tanta puntería, tengo muy mala puntería yo, soy famosa por la mala puntería, pero una se la clavé a alguien, en un invierno, hacía frío, no es que se la clavé en el cuerpo, se la clavé en la ropa, y me acuerdo que tuvo que ir a alguien que me conocía, decirle, a calmar a la persona, decirle, no es sangre, es agua roja, no te va a pasar nada, bueno, me di cuenta que iba a tener, iba a empezar a tener problemas, de esa índole, por las cosas que estaba haciendo, y por otro lado, me parece que me aburrí, me aburrí de mí misma, haciendo eso, me aburrí de la recepción del público, y no supe cómo monetizarlo, vamos a decirlo de esa manera, y tampoco era tan bueno, que es algo que también hay que hacerse cargo, y no tengo ningún problema en hacerme cargo, como he tenido momentos de gran éxtasis, la mejor performance, es una performance que casi me cuesta la vida, donde junté dentro mío menstruación durante casi 24 horas, con lo cual no me morí de una septicemia de casualidad, en varias copas menstruales que tenían colocadas en la vulva, durante todo un día, y la perfo fue la noche, y cuando llegué a la perfo, además, las poesías eran antipadre, el padre te viola, la madre te viola, todos te violan, no sabes lo que eran los poemas, era todo muerte y destrucción, hacer llorar a la gente, que la gente se vaya, ahí llegué a mi cenit, en esa performance, que casi me cuesta la vida, yo no lo sabía, porque no le prestaba, no le daba mucha atención, no le prestaba mucha atención a esas cosas, y junté durante casi 24 horas, bueno, durante todo un día, digámosle, hasta la noche, en la menstruación, y cuando llegué a la performance, se la tiré al público, le tiré la sangre, así plum, la sangre de un día de menstruación, un olor a podrido baby, un olor animal muerto, no te puedo explicar, la gente se fue toda, abandonó el lugar, ¿viste? porque esta es una dimensión de la performance, que en general no es utilizada, que es la del olfato, nunca llega el arte al olfativo, bueno, yo lo logré, obviamente duró lo que dura dura, porque duró lo que duró el olor, la gente se fue toda, con arcadas, así arcadas del olor a podri que había, se quedó solo una persona fascinada, una lesbiana, completa, más loca que yo, Paola Baruque, la mencionamos, que es la única que se quedó fascinada, que se hizo amiga durante un tiempo mía, y después vinieron los hippies, prendieron palo santo, limpiaron el piso con lavandina, no sabían cómo pedirle a la gente que vuelva a ingresar, que ya habían sacado el olor, para mí esa fue mi mejor performance, la de la sangre menstrual ahí derramada, sangre menstrual juntada durante horas, cantidad, como un río de lava podrida, así que son varios los motivos por los que lo fui dejando. Y por ejemplo, ahora que tienes Crohn, y que he visto en tus historias, que hablas por ejemplo sobre el uso de mascarilla, que sigue siendo importante, porque la pandemia no se ve en ningún lugar, ahora es retrospectiva, estas perfos en las que había sangre, o había escupitajos, o cortes, o había sexo en vivo, teníamos sexo en vivo. Pero no te da miedo ver este sexo en vivo, pero en cambio la aguja, aunque no tenga realmente sangre, es así como, está como esa noción de peligro, como audiencia, ahorita como las ves, como en ese sentido de, pues sí, de lo salubre, en lo más básico, de no contagiar, de no contraer algo, o sea, sabemos que no iban a encontrar nada, pero ahorita las ves igual, o diría, sabes qué, ya no lo haría. Bueno, ya no lo haría, porque no es el mismo contexto, el contexto cambió, pero a mí me han hecho hasta un corset de agujas, en la espalda, previa a una performance, con la gente alrededor en vivo, un amigo me ha hecho un corset de agujas, en la espalda, y me lo ha atado así, con cintas, mientras la gente me respiraba encima, que bueno, yo te diría, si vos te querés hacer un corset de agujas, es realmente algo, bastante seguro, traspasarse una aguja, no hay demasiado riesgo, sobre todo, si la aguja está esterilizada, y la persona lo sabe hacer, como era el caso de esta persona, Diego, que me lo hacía, que es todo un máster, literal, es un dom, que sabe hacer estas cosas, pero bueno, con la gente respirándote encima, mirándote así, y vos ahí abajo, de repente, no es lo más conveniente, para hacer, pero bueno, no lo pensaba, digámosle así, ya te digo, hoy, si vos me decís, voy a juntar sangre menstrual, durante, no me voy a cambiar, los paños higiénicos, la copa menstrual, o el tampón, durante, 18 horas, 20 horas, para llegar a las 3 de la mañana, un lugar, y tirar esa podredumbre, al público, yo te diría, mirá, baby, que te podés morir, de una sepsis, lo que podés terminar, es con, no sé, gangrena, por decirte algo, o puede ser, que tengas una infección, generalizada, que suba hasta, por el cuello del útero, suba, hasta saber, qué órgano, y te morís, hoy tengo otra información, y como he dicho, en un libro, del 2014, que es donde hay un quiebre, en mi vida, y yo realmente, me convierto, en una persona, más similar, a la que soy, en la actualidad, ya no hablo, de los dispositivos, sin saber, lo que son los dispositivos, y la perfo, la perfo, ya la pasé, en vivo y en directo, he estado, tres meses, internada, con una sonda, en el cuello, con una vía parenteral, en el cuello, pesando 39 kilos, y siendo alimentada, por ahí, como, ya pasé a otro level, conozco, el dolor, a otro nivel, ya no tengo que jugar, al dolor, en la performance, conozco, lo que es, llegar de urgencia, al hospital, con una peritonitis aguda, como si fuera, que te están cortando el cuerpo, con una sierra eléctrica, tipo, así el mago, y agarrándote, poniéndote un hielo, en el estómago, y diciendo, tengo que llegar al hospital, porque me voy a morir, y llegar, y colapsar, así, blum, caer, ya estoy en otro level, de dolor, y de hecho, manejo un espectro de dolor, debido a Crohn, esto no me pasa a mí, le pasa a cualquier persona, que tiene este tipo, de condiciones autoinmunes, que hace parecer, el corsé, las agujas, que una amiga, te meta, un termotanque, un calefón, o un matafuego, por el culo, y por la vagina, lo hace ver, como, realmente jardín de infantes, comparado con lo que he pasado, no sé, tres operaciones en un mes, lo que te imagines, bueno, las peleas con los médicos, como, he pasado del BDCM, lo he escalado, a unos niveles que, claro, porque todo tenía que ver con eso, con el BDCM, y hacer placer de extrañas maneras, bien a lo Foucault, otro level, otro level, donde, bueno, hago otras cosas, con el cuerpo, pero, las referencias, eran esas, no sé, Genesis P.O. Rich, y su grupo, Camp Transmission, como empezó, en sus comienzos, Gigi Allen, bueno, ese tipo de gente, ya estoy, en otro nivel, o sea, que no me puedan encontrar, adentro del quirófano, por hacerme, una intervención quirúrgica, y no, que no me puedan encontrar, la vía, y tener que llamar, que no me puedan encontrar la vena, y para ponerme una vía, y que no la pueda encontrar, la enfermera, que luego no la pueda encontrar, el anestesista, son tres intentos por persona, yo se los hacía cumplir, por protocolo médico, y que tengan que llamar, a un cirujano, para que me abra el brazo, literal, me abra el brazo, no con anestesia general, con anestesia local, que me abra el brazo, para encontrar una vena, porque las tenía todas quemadas, por el potasio, otro level, pasé de las agujas, y ahí la perfo, que divertido, al level S, no quiero volver, así que crucemos, cruz diablo, toquemos madera, por favor, porque ya manejo, manejo otra cosa, he vomitado mi propia mierda, gracias a Cron, no, eso sí ya, literal, vómito de mierda, es otro nivel, otro level, y no, no, no autoprovocado, entendés, como tener una obstrucción, completamente, el ilion, que es el intestino delgado, completamente obstruido, cerrado, porque la operación se hizo urgencia, yo, que lo, y después, bueno, cuestiones técnicas, y la caca tiene que salir por algún lado, la caca, que no llegó a ser caca, porque para que sea caca, tiene que pasar por el colon, sino, no es caca, como si fuera un mojón, un sorete, es otra cosa, pero que ya se parece bastante a la caca, y se ve bastante como la caca, y vomitarla, otro nivel, de la repugnancia, sonó performance, pero fue real, esto fue, exacto, y ahí, ya para ese momento, yo ya no me dedicaba a la perfo, y también hay que decirlo, me dedicaba a algo que yo hacía, cuando hacía performance, pero que ya me dedicaba, de manera, de manera de alto rendimiento, que era el kickboxing, y al muay thai, competía kickboxing, y shu jitsu, y practicaba muay thai, entonces, toda esa parte de, el dolor, los golpes, bla bla bla, la hacía, arriba de un ring, entonces, como que, que paulatinamente, me fui dando cuenta que, la verdad, la verdad, son como pasatiempos de nenes, excepto alguna, que otra persona, no sé, la congelada de uva, excepto la congelada de uva, y su perfo, de los ganchos en la vulva, la verdad, que lo otro me parece, como, les invitaría un ring, o les invitaría, a enfermarse de un autoinmune, y se enteran, verdaderamente, lo que es el dolor, que sea dicho de paso, yo pude aguantar, y puedo aguantar, lo que puedo aguantar, porque tuve esa preparación física, en el kickboxing, y en el muay thai, pensá que, no sé, por contarte algo, me dislocaron la nariz, en una pelea, todas malísimas también, todo malo, todo feo, todo hecho, las perdí todas, no es que era buena, lo que pasa es que era buena entrenando, y me dislocaron la nariz, y mi entrenador no paró la pelea, me la colocó donde iba, y me dijo, a pelear, a terminar el round, por tu honor, ahí, plum, y bueno, digamos que yo llegué a Crohn, con ese entrenamiento, muy acostumbrada, a que me duelan las rodillas, que me duelan los codos, exhausta, a caminar con eso, con lo cual, cuando llegó Crohn a mi vida, dije, bueno, será así, pero sin entrenar, como cuando entrenaba, pero sin el entrenamiento, que se me hace, este, vital, y que creo que ahora hablarlo, es un tabú, dijiste que no eras buena, haciendo arte, de hecho, lo dijiste como, no, no era nada buena, por supuesto que no, pero la gente, bueno, en mi percepción, la gente, ya no reconoce, que no es buena, haciendo arte, casi siempre es como, ay, no me exponen, porque no soy rubia, o no tengo exposiciones, porque, o sea, todo, 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 menos una autocrítica básica, de sabes qué, no soy buena, haciendo esto, a lo mejor no es, este, que no, o sea, yo sé que, obviamente, influye, que tu familia venga, del arte, la cultura, lo que tú quieras, pero, también, si tienes una mala obra, es difícil que te expongan, es difícil que te expongan, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías, bueno, Tania Bruguera es buena, vamos a decir las cosas como son, Tania Bruguera es buena, la perfo, esa icónica, que el otro día comentábamos, que, de hecho, sí, fue Julia Antivilo la que me la mostró, eso es una performance, que ni siquiera la artista está en escena, y que el público entienda lo que quieran tener, entender, y todo el mundo se jaló la coca, todo el mundo se la jaló, con las azafatas esas, no sé cómo se dirá, en otros países, esas promotoras, que iban con las bandejas de plata, con una cocaína purísima, en la universidad, imagínate que te invita a la universidad de Bogotá, que te dé carta blanca, para hacer lo que quieras, y vos hagas, un panel, donde, habla un ex guerrillero, una persona representante, de las víctimas, de los guerrilleros de la FARC, un sacerdote, humanista, y no sé qué otra pija, estaba ahí, hablando, del cese del fuego, de la paz, y que gilada, y aparezcan, cuatro o cinco modelos, publicitarias, de dos metros veinte, con bandejas de plata, sirviendo cocaína, máxima pureza, al público, y la gente tomándosela, y que luego, Tania Bruguera, diga, muchas gracias a la universidad de Bogotá, por invitarme, y dejé el micrófono, y se vaya, no puedo salir del hotel, se tuvo que ir al día siguiente, la que la estaban buscando, para matarla, la quería matar todo el mundo, eso es una performance buena, el resto es escándalo, a mí me gustaba escandalizar, formaba parte de un proyecto, más grande, donde estaba Lúditas Sexuales, Foucault para Encapuchadas, esta idea de la psicomagia, no la de Jodorowsky, sino la que viene de la mano, de los sigilos, de la magia de los sigilos, de Sper, que es un discípulo de Crowley, más esa rama, luego, dejé de cagar por arriba del culo, mirá, te voy a contar, esto no debería contarlo en vivo, pero lo voy a contar, porque yo ya ahí, ya estaba retirada, yo ya tenía Crohn, ya estaba retirada de todo esto, y me di cuenta con que, lo voy a decir en portugués, vos se no melle con eso, con esto, o sea, hay cosas con las que no manoseas, no tocas, una puede hablar, llenarse la boca, con la magia, la brujería, y la gilada, hasta que va a un lugar, donde la practican de verdad, donde la gente realmente cree, y la practica de verdad, como en México, o como en Salvador Bahía, a mí me tocó estar, en Salvador Bahía, y hay alguien, que hizo una performance, en Salvador Bahía, ¿conocés la historia? No digamos el nombre, porque terminó, bueno, nos invitaron a un encuentro, que no me acuerdo, me llamaba el encuentro, me invitaron a pocos encuentros en mi vida, siempre terminan mal, ese no terminó mal, pero bueno, no me han invitado a muchos más, y alguien dijo, hizo una performance, pero no le dijo performance, dijo, una persona europea, blanca, dijo, en Salvador Bahía, yo te cuento que Salvador Bahía, es la capital, la capital, con más descendientes afro, racializados, fuera de África, o sea, el 90% de la población, es negra, y el 75, es Umbanda, practica el culto Umbanda, o Candomblé, todo el mundo lo practica, bueno, en ese lugar, esta persona blanca europea, se subió arriba de una tarima, y dijo, esto no es una performance, esto es brujería, y mandó su pelotudez, te lo juro, ver para creer, al día siguiente, tenía una peritonitis, se pasó todo el encuentro en un hospital, y se tuvo que ir, casi en un avión sanitario, se tuvo que volver a su país, a que la atendieran, y que le cortaran un pedazo del cuerpo, vos no vas, al lugar de los Echu, a decir que practicas brujería, porque realmente te pasan cosas, esto hay que decirle a la gente, ahí en México, de la revista Vogue, y de las tapas, que no haga eso, porque va a terminar mal, le va a caer encima una maldición, digamos que yo tuve suerte, y dejé de cagar por encima del culo, y me di cuenta que, no daba seguir llenándose la boca, con todos estos conceptos, como si una fuera una bruja, cuando hay brujas, de verdad hay brujas, en algunos lugares, realmente hay gente, que le reza de rodillas, a la Santa Muerte, y la Santa Muerte, le corresponde, realmente hay encargos, a Malverde, y te los cumple, los encargo, también te los cobra, entonces bueno, vamos a decirlo así, dejé de ser tan blanca, tan blanqueada, no es que me volví de algún color, pero dejé de estar tan blanqueada, como para ir, a Salvador Bahía, a decir, esto no es una perfo, esto es brujería, la cuna, del candomblé, sudamericano, todo el candomblé sudamericano, surge de ahí, no da, fíjate que a mí Malverde, yo he ido a su capilla, y Malverde no se me hace tan poderoso, la Santa Muerte sí, yo creo que la Santa Muerte sí, yo creo que está en mi top así, si alguien tiene poder, yo creo que es ella, pero Malverde yo lo siento, no creo que me pase nada, pero yo, no, mejor no lo digo, no lo digas, no lo digas, por las dudas no lo digas, porque una nunca sabe, tal vez, tal vez él no sea tan poderoso, pero la gente, la quien él, los encargos, de la gente que le da sus encargos, esa gente sí tiene poder, y tiene pólvora, además de poder, entonces uno no anda escupiendo por arriba del culo contra el viento, porque pasan cosas, y de eso también me di cuenta, digámosle que yo hice una revisión crítica de mi vida, y he tenido varias vidas en esta vida, con lo cual no he tenido que quedarme arraigada a feminismo y coso, he hecho cosas diferentes, claro, feminismo y coso, porque tatuaje y vulva, entonces feminismo y coso, y bueno, he tenido varias vidas, y en una parte de la vida, he hecho esto de la perfo, que fue divertidísimo, imagínate con lo pacata que es, la gente no lo sabe, pero Buenos Aires es un pueblo de provincia, los primeros que no lo saben, son los argentinos, y sobre todo, los porteños, que dentro de la Argentina, que ya es un país de lesnables, son la peor mierda, somos, porque yo soy de ahí, entonces, hacer todas estas perfos, porno terroristas, ludita sexual, arriba de un escenario, con poesía, música electrónica, poesías que eran tremendas, que hablaban de como tu madre, te entregaba a tu padre, para que te viole, mientras, no sé, mientras le metías dildo a una amiga, y vos con todo un corsé de agujas, y agujas clavadas por todo el cuerpo, etcétera, etcétera, aterrorizaba a la gente, y me acuerdo un consejo, que me dio un amigo, que tenía en aquellos años, que me dijo, Leonor, si alguna vez, alguno del público, porque yo andaba desnuda, desnuda, desnuda entre el público, desnuda, dildo, y desnudez, me dijo, Leonor, si alguna vez, alguno se te hace, se te hace el vivo, y te empieza a prepear, o algo, invítalo al escenario, a tener sexo, me dice, esto es un truco básico de cabaret, invítalo al escenario, a tener sexo, y me pasó, me pasó, que uno se estaba gritando, que fea que sos, que feo lo que haces, y le dije, vení, vení, bajá, le dije, si vos te atreves a subir acá, yo me abro de piernas, y dejo que me cojas delante, de toda esta gente, silencio, se hizo un silencio, toda la gente mirándolo, pero claro, pensá en la fecha que estamos, 2011, 2012, máximo, no hay redes sociales, Facebook recién, por lo menos en Sudamérica, no sé, recién aparecía, no hay smartphones, pensá que mi primer smartphone, déjame pensar, es del 2019, si no me equivoco, ese fue mi primer smartphone, entonces, tampoco te grababan, y no eran cosas grabables, y luego difundibles, ¿dónde la difundías? En Fotolog, o sea, ¿cómo difundías eso? ¿Entendés? ¿A quién? ¿Qué lo subías a YouTube? Alguna vez, alguna cosa subida a YouTube había, pero, no mucha. Entonces, teníamos un, tuvimos, hablo en plural, porque éramos un grupo de gente, algunas más, nombradas, otras menos nombradas, pero tuvimos nuestro Tumble, con fotos, con imágenes, nuestras fiestas clandestinas, nuestra toma de fiestas, o sea, ir a fiestas, y tomarle la fiesta, y hacer cualquiera dentro de la fiesta, para que todos los héteros, se sientan incomodados, pero bueno, de eso se trató, y si no, no me parecen ni, me parecen relevantes como anécdota, para hacer otras críticas, como para hacer esta crítica de, no podés ser, la amante, y la investigadora, de tu objeto de estudio, es muy André Breton, y Nadia, ¿entendés? Y eso no se hace, yo no voy a ser Nadia, de André Breton, no vas a ser, mi André Breton, porque yo soy Leonor, y soy Leonor Fini, si tengo que ser alguien, que odiaba, a André Breton, ¿entendés? que es lo que quiso hacer Julita Antivilo, por supuesto, lo quiso hacer, sin dar el apoyo correspondiente, a la hora de decir, no, chicas, esto es una perfoludita sexual, porno terrorista, escupir, es lo menos que se hace acá, podría haber cagado, meado, cortarse, y tirar sangre, ¿qué esperaban? No tendría que haber venido la señorita, y nosotras tendríamos que haber terminado, de prender fuego el lugar, con el público adentro, no, consolarme, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, pero no decir nada, no escalarlo, no politizarlo, no se puede, o esta cosa de, te haces llamar la porno terrorista, luego no me podés acusar de plagio, cuando además, me permitiste, me utilizaste, que yo no me sentí usada, te lo digo ya, pero es una lectura posible, para ser tus perfos, donde sí cobraste, en Europa, sos europea, y luego, con tu permiso, yo, utilizo, mi parte, con una parte del nombre, ah, y no te conté, ¿sabés por qué fue la pelea? Esta es la mejor parte, porque usted lo, porque había imágenes, que pasaban atrás, y esas imágenes, eran bajadas de internet, imágenes de desfiles de Adolfo, imágenes de animales, siendo de mataderos, imágenes, nadie, nadie filmó, nadie quiero decir, ni ella, ni yo, o sea, imágenes random, de las miles que hay, en internet, de cosas desagradables, de lo que es ser humano, en el capitalismo tardío, y el capitalismo, bueno, eso, eso la terminó, de descajetar, no podés reclamar autoría, por algo que vos no hiciste, ¿qué me vas a reclamar autoría, porque las bajaste vos de internet, y me las diste en un pendrive? O sea, no resiste el menor análisis. Pienso en, por ejemplo, en la noticia que me compartiste, yo también subía a mi plataforma, del performer, de, en el que recrea, un performance de Maynard Abramovich, donde, la gente lo va a terminar tocando, ¿no? y, Obvio, ¿qué pensabas que iba a pasar, amigo? Exactamente. Para eso se hace, para eso se hace esa performance, y grabalos, en todo caso, grabalos, y luego escrachalos, subilo a redes, mostrando cómo te tocan los testículos, pero ¿qué pensás que iba a pasar? Y la sacaste barata, porque en una de esas, te meten llama, alguien saca un encendedor, y te prende fuego los testículos del culo, si estás haciendo una performance, para seres humanos, y los seres humanos, somos deleznables, así que, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que te iban a dar besitos en las mejillas, te iban a poner de rodillas, a rezarte un rosario? Te iban a hacer mierda, como le hicieron Maynard Abramovich, si más la matan. No la violaron en vivo y en directo, porque no se atrevieron. Sí, pero, sí, justamente, todo ese tipo de obras, conlleva en un riesgo. Y si es muy arriesgado, por eso yo te decía, el truco de cabaret, que me había dado este muchacho amigo de aquellos años, de, si alguno se hace el vivo, y quiere hacer algo, subilo al escenario, proponele tener sexo arriba del escenario, vas a ver cómo recula, porque a nadie, a nadie se le para el pito arriba de un escenario, a nadie. Hay que ser actor porno. Por eso luego se hacen esos show pornos que se hacen, como el Salón Erótico de Barcelona, donde el único que te puede coger, es otro actor porno, porque al resto, se le achica, con solo pensar que, se tiene, que tiene que tener sexo ahí, con ese yeguón, tremendo yeguón, ahí arriba del escenario, nadie lo puede hacer. Pero todo implica un riesgo tremendo. La idea era que, nuestra idea, era que la perfo fuera todavía más arriesgada, que lo que el público, de lo que podía venir del público, que el público se sintiera atemorizado, con nuestra presencia. Pero duró poquito, fueron poquitos años, y comparado con otras artistas, no sé, las perfos, de Regina Pérez Galindo, Tania Bruguera, no valían gran cosa. Y no me parece ofensivo decírmelo, porque en realidad, yo lo que era, y lo que soy, es poeta, escritora. Entonces, lo que estaba realmente bueno, era la escritura. De lo que yo estaba orgullosa. Que es lo que haces ahora, y de hecho, también es como empezaste, en el performance, y al inicio dijiste eso, de que, me pongo un libro aquí, me grabo, y me tomo fotos, cualquiera puede hacer performance. Cualquiera. Sí, pero no a cualquiera le salen bien. Pero, ¿no crees que, la gente que podría decir lo mismo, de la escritura, como, ay, cualquiera puede decir, cielo, estrellas, y cree que está haciendo un poema, ¿no crees que alguien podría decir lo mismo? Sí, sí, por supuesto, y de hecho, ocurre muchísimo, y ocurre muchísimo en Argentina. Mira, yo durante un tiempo, fui amiga de, de una, no sé si fue amiga, yo la quería mucho, y salíamos a comer, a cenar, ella me invitaba, una poeta muy consagrada, argentina, Juana Vignosi. Y Juana Vignosi, que era muy mala, muy mala, era terrible, hablaba mal de todo el mundo, decía que, decía, hacía como una imitación de los poetas, de aquellos años, del 2000, de la década del 2000, decía, hoy me levanté a la mañana, me comí una tostada con manteca, el sol brilla, y decían que eso era poesía, ¿entendés? Bueno, sí, claro que se puede hacer, sí, sí, lo que pasa es que, yo defendería mi escritura, del mismo modo que, no me pareció importante, defender, mi paso por la performance, decir, voy a seguir, yo a veces veo lo que vos compartís, ahí en obras de artes comentadas, y descubro, que hay gente que hace cosas buenas, realmente buenas, más allá de lo que yo pueda creer del arte, del mercado del arte, de ganarse la vida como artista, de vivir de lo que uno quiere, y todo eso, que tengo una lectura muy crítica, que no es nueva, que la tengo desde Fucopar encapuchadas para acá, no obstante, puedo ver la calidad, lo bien hecho, la técnica, la disciplina, bueno, eso yo lo puedo ver en mi escritura, a veces, más acertado, a veces menos acertado, a veces más conforme, a veces menos conforme, ya te digo, un primer libro de poesía, es algo que todo el mundo esconde, el primer libro de poesía, en general, de los poetas, es malo, mi primer libro de poesía, no es malo, tiene poemas respetables, ahí adentro, hay poemas que tienen que, que si tuviera que hacer una antología, obra reunida, Leonor Silvestri, ya se está por morir, entonces hacemos la obra reunida, yo pondría, no haría eso con la Perfo, entonces, me parece que está bien tener una lectura, de la misma manera, tengo una lectura crítica, de mi producción ensayística, yo no creo lo que creía, en ética amatoria, del deseo libertario, por eso escribí, la ética mutante, del deseo disca, y la interdependencia funcional, porque creo otra cosa, la modifiqué, le hice una crítica, me hice una crítica, y esta idea también, y esta idea también, perdón que te interrumpa baby, esta idea también, de tener varias vidas, en una, como, de qué serviría, sino, del mismo modo, me hago críticas, no sé, durante un tiempo, corto, no tan corto, porque fueron casi 10 años, pero de competición, fue muy corto, competí kickboxing, ahora vos me preguntas a mí, no era buena, las otras tampoco eran buenas, lo que pasa es que las otras, creían que iban a ser Valentina Yellenko, Valentina Yellenko, es una gran artista marcial, yo sabía que no iba a ser, Valentina Yellenko, yo sabía que, me subían al ring, porque ya, era la única manera, de aprender algo más, porque ya no podía aprender algo más, porque había llegado al límite, de lo que el gimnasio, me podía enseñar, porque, había entrenado, mucho, y de manera muy disciplinada, como si fuera una persona, que realmente, se iba a lucir en un ring, pero buena, buena, buena no era, yo entrené, con gente, que era realmente buena, con gente que estaba en los rankings internacionales, sé lo que es ser bueno en kickboxing, yo no era buena, lo que fui es disciplinada, bueno, en la escritura, yo no diría eso de mí, por eso defiendo, y por eso me puedo quedar con eso, y no seguir insistiendo con, con lo de la perfo, que además, entre vos y yo, ¿cuántas perfos buenas hay? Ni la Abramovic, ni la Abramovic, ¿cuántas perfos buenas tiene la Abramovic? Las del principio, y ahorita está, exacto, en decadencia, total, hace años que está en decadencia total, y hace años que está agarrada, a lo que ella fue en algún momento, y volviendo a esto, el tema del registro, hubo una época, donde, la perfo, no se llamaba perfo, se llamaba happening, y el happening no era registrado, porque no se suponía, que hubiera un registro, lo que se suponía, es que hubiera una experiencia sensorial, con eso, una experiencia sensorial, donde se diluyera la frontera, entre el público espectador, y el artista, que eso es lo que a mí me interesaba hacer, y se hacía, luego eso tiene que pasar a la historia, y trascender los márgenes, del momento, y no, no daba para tanto, eso es cagar por encima del culo, a mi modo de ver. Y de hecho, yo recuerdo, este, hace muchos años, cuando empecé a estudiar arte, fui justamente a una feria, y vi una foto, de un performance, de Marina Abramovich, y yo decía, pero ¿por qué hay fotos de esto? Y yo decía, ¿cuál es el sentido, de comprar, la, aparte de la foto posada, obviamente, ¿cuál es el sentido, de comprar la foto, de un performance, ahora que entiendo, que es parte, de una economía del arte, perfectamente entiendo, ¿por qué se vende una foto, de un performance? Pero sí, es un poco intuitivo, ¿no? A veces dejar este, aunque hay performances, hechas para el registro, tal cual, el foto performance, también, otra vertiente, no lo que tú hiciste, pero bueno, hay gente que su performance, tal cual, hecha nada más para foto. Sí, si lo que hacíamos, porque todo lo que hacíamos, era sin fines de lucro, porque realmente, no era para lucro, personal o individual, ni los fanzines. Entonces, ¿para qué seguiríamos, insistiendo con eso? ¿Y para qué tendríamos, un registro, un registro, más allá del momento? No es que no había, ningún registro, lo que había también, era mucha censura, hay que decirlo, muchísima, no solamente, por las plataformas, incipientes, sino por la gente, que no se aguantaba, como suele ocurrir, que no se aguantaba, yo siempre, creo que, ya lo he contado, pero lo vuelvo a contar, Foucault para encapuchadas, te traje para que veas, la primera edición, esta es la primera edición, la tapa es dorada, del Foucault para encapuchadas, tiene una X, en manada de lobas, tiene una X, cuando ahora, en la edición actual, tiene una A, bueno, esta primera edición, que en realidad, fue financiada, por la primera edición, de Letica Amatoria, primera edición, que se financió, vendiendo pan relleno, te lo juro, vendiendo pan relleno, en la plaza, financiamos, más hippie, no se consigue, financiamos, el Etica Amatoria, y el Etica Amatoria, pagó, la primera edición, de Foucault para encapuchadas, el editor, que le dio mucho miedo, a este libro, se lo dio a leer, a una persona, que trabaja, de editora, en un medio editorial, grande, multinacional, no es este, pero como si fuera, bruguera, sudamericana, anagrama, cuando, un medio editorial, que luego, publicó, Testo Yonqui, cuando leyó, Foucault para encapuchadas, le dijo, yo te recomiendo, que no lo publiques, porque expulsa, al público lector, porque lo expulsaba, porque era una étera rancia, una étera rancia, Femi Mami, Merch del Bien, probablemente hoy, rezándole al kirchnerismo, pidiendo que, por favor, vuelva al kirchnerismo, aplastarnos con la bota, solamente porque, mi ley es peor, para mí son, ambos, dos caras de la misma moneda, todos, a la fosa séptica, todos, a la guillotina, recuperemos, los valores, y las tradiciones democráticas, republicanas, e instalemos, una guillotina en la plaza, y pasemos por ahí, a los tiranos, pero a ella, la incomodó, entonces, hacíamos cosas, para incomodar, ni para hacer plata, lucro personal, ni para hacernos famosas, de hecho, la verdad, yo he sido famosa, por famosa, famosa Kate Moss, vamos a poner la fama en contexto, claro, yo siempre doy el mismo ejemplo, famosa Kate Moss, que ha llegado a recibir plata, por tomar cocaína, en el inodoro, y nadie le ha rescindido, el contrato de Revlon, eso es la fama, llegar ahí, lo que tuvo Kate Moss, poder ser la más drogadicta, de todo el mundo, y que Revlon, igual te pague, hasta la internación, y el contrato del maquillaje, eso es la fama, el reto chiquitaje, yo no soy famosa, ni mucho menos, pero si algún nombre, digamos, si estamos haciendo este video, si Baby Solís, me presta atención, a Dios, gracias a la Virgen, agradecida de la vida estoy, es porque, digo lo que pienso, y hago cualquier cosa, en el sentido de, no ando, no ando especulando, a ver qué conviene, digámosle así, y eso, ha logrado darme, una cierta reputación, si hubiera maniobrado, mejor, de repente, estaría en otro lugar, pero bueno, un poco que nació la Argentina, y la Argentina, pensá que la Argentina, yo doy el mismo ejemplo, la Argentina, nombró a Borges, lo hizo el Perón, inspector, de aves, de corral, entonces, un país, que puede nombrar, a Jorge Luis Borges, inspector de aves de corral, al resto, le puede hacer cualquier cosa, porque eso en México, no pasa, Carlos Fuentes, te puede caer, como te puede caer, la congelada de uva, te puede caer, como te puede caer, Rulfo, te puede caer, como te puede caer, pero todos tienen su lugar, bueno, en Argentina, no, en Argentina, vos sos Borges, que es un genio, reconocido a nivel internacional, y viene un presidente, y te dice que sos inspector, de aves de corral, para humillarte, entonces, puede pasar cualquier cosa, en Argentina, literal, y yo nací en Argentina, no nací en Francia, como de Fentes, mira, yo de tan mal, Carlos de Argentina, tengo ganas de ir, nada más, no, por favor, no, 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 venga, es peor que en México, sí, es peor, igual, sí, es peor, pero fue de la devaluación, también es peor que en México, claro que es peor, sí, sí, es peor, yo he estado en México, tres veces, es peor, es peor, y no tengo nada bueno, para decir de México, México no me ha tratado, nunca bien, pero es peor, es peor que en México, es peor que en México, literalmente, por eso, la gente se va a México, no me lo invento yo, acabamos de hablar de Julián Pibilo, por eso está ahí, y no está en Chile, Chile es mejor que Argentina, Argentina es el peor país del mundo, no tengo palabras, no sé, El Salvador es peor que Argentina, ¿entendés? O sea, ese es el level, sin nada de lo bueno, sin nada de lo bueno de un lugar como El Salvador, o sea, lo peor del Salvador, sin nada de lo bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo, estructuralmente, tan empobrecidos, y tan embrutecidos, como, no sé, Somalia, pero sin nada de lo bueno, que es ser un país africano, que tiene un montón de cosas buenas, culturalmente hablando, es una fosa séptica, es un lugar olvidable, y parte de mi labor, por lo menos como pensadora, es desmitificar Argentina, desmitificar su hegemonía cultural, que no es tal, es una mentira, y que opaca, opaca, es un producto, opaca a los países de la región, que son culturalmente, mucho mejor que este, no vas a encontrar otra persona, en Argentina, que haga esta crítica, de este país, no la vas a encontrar, los argentinos, están llenos, de sí mismos, somos la peor, colonia, de España, mira que ya es feo, ser colonia de España, imaginate ser, la peor, la peor, no, no, no miento, no miento, vos siempre pensá, que este es el país, que nombró, a Borges, inspector de aves de corral, cualquier cosa, te puede pasar acá, por eso Maresca, no tiene trayectoria internacional, y la conocemos vos y yo, nada más, y fue una gran artista, y manejó, una gran gama, que eso es algo que a mí, siempre me ha interesado, así como escribía poesía, hacía fotografía, porque las fotos, ella dijo, cómo tenía que ser la foto, nos consta, está por escrito, no obstante, el crédito se lo lleva el fotógrafo, las ideas son de ella, por eso pasaron las cosas que pasaron, por eso Peralta Ramos, murió, pobre, en la ignominia, sinceramente, lo creo, por eso luego está lleno de poetas, en Argentina, que escriben, como decía Juana Vignosi, amaneció, comió una tostada con manteca, qué bella es la vida, y creen que eso es la poesía, eso no se puede hacer en Chile, en Chile hay poesía de verdad, te tiran un tomate, si vos haces eso con la poesía, la gente lee poesía, el pueblo lee poesía, sabe qué es la poesía, tiene sus poetas populares, que son altos poetas, y poetas hombres y mujeres, bueno, en Argentina no, Argentina es un invento, es un invento colonial, para propagar una ciudadanía, una ciudadanía internacional, que tiene que ver con la pacificación de estos territorios, imaginate, vuelvo al tema, imaginate amenazar a alguien, que está en medio de Tomás, insurreccionales, juntando dinero, para sostener las tomas, en las ollas populares, poniendo el cuerpo, amenazarla, con que le vas a hacer un juicio internacional, porque eso está, está registrado, está registrado, con nombre y apellido, solo Europa, piensa así, bueno, luego Carlos, te puede contar un caso de, no, pero eso fue de, es que creo que no lo puedo contar aquí, me quedé pensando de, un caso legal, dejámoslo en un caso legal, un caso legal, de alguien que intentó registrar una cosa, no, mira, mejor quité esta parte, muy bien, la paro, corta acá, cortes, hablar mal de argentinos, que es mi deporte favorito, por eso el caso, este, de esta chiquita, que vos me compartías, del Museo Evita, y, claro, bueno, esa chica, pobrecita, cancelada, a esa chica hay que cancelarla, porque lo que hace es feo, no, porque lo que hace, está copiado, lo que hace es feo, está mal hecho, es feo, es cutre, es de poca calidad, mira, más que feo, es que era como feminismo peronista, yo te decía, es que yo no entiendo, no entiendo, este, nadie entiende, nadie que viva afuera de Argentina, lo entiende, entiende, y dentro de Argentina, tampoco se entiende, porque, ¿sabes qué pasa? el peronismo es un apego al sometimiento, es como una religión, tiene un componente afectivo, muy grande, que yo no he visto, prácticamente, en ningún otro lugar, por supuesto, es una vertiente filofascista, totalitaria, así comienza, así es fundada, así, así se genera, pero, tiene todos los componentes, que, que, caracterizan, a los movimientos filofascistas, o a los movimientos fascistizantes, pero, la afiliación con el peronismo, es afectiva, es afectiva, y por supuesto, mítica, porque, si alguna vez, alguien recibió algo, de la mano de Evita, que siempre la gente dice, la gente, la gente que no estuvo, en los reformatorios, y orfanatos de Evita, porque, no sé, yo conocí a la gente, que le tocó ser, niño abandonado, en los orfanatos, del peronismo, de los años, 40, y esa gente, no te habla también, de Eva Perón, por el contrario, la pasó muy distinto, no obstante, imagínate, que ya esa gente, no está ni viva, con lo cual, si alguna vez, Eva Perón, le dio una pelota de fútbol, de una bicicleta, y un pan dulce a alguien, nadie lo vio, ya no sabemos, si eso existe, claro, eso quedó en el pasado, completamente en el pasado, ya no lo, nadie lo experimentó, no obstante, la gente sigue hablando, como si eso existiera, aquí ahora, pero, es un apego, es un apego al sometimiento, no tiene mucha explicación, más que, en términos de apego, apego al sometimiento, puro y duro, y es una identidad, y como las identidades, se encarnan, sin eso, a veces hay gente que, sin eso, Argentina no tendría nada, Argentina tendría que hacerse cargo, de que no es nada, si no tuviera el peronismo, el peronismo es como, una máscara, que la Argentina, se puede poner, para fingir, que culturalmente, hay algo, cuando no hay nada, literalmente, no hay nada, no sé si no pueda haberlo, no sé si nunca lo hubo, digo, en el tiempo de vida, que a mí me toca transcurrir, como persona, y persona adulta, que han sido, todos años peronistas, hay que decirlo, porque, excepto, dos excepciones, dos o tres excepciones, en mis 48 años de vida, he coexistido dentro, he tenido que vivir en el peronismo, y que el peronismo es, todo, porque se puede ser peronista liberal, se puede ser peronista de derecha, se puede ser peronista de izquierda, se puede ser anarco peronista, se puede ser peronista anti Estado, se puede ser peronista pro Estado, por eso te digo, es una religión, es como ser católico, te iba a decir, eso suena como marxista guadalupana, mucho, mucho peor que marxismo, porque el marxismo, tiene cosas rescatables, muy poquitas, pero tiene una, que es el derecho a herencia, estar contra, el derecho a herencia, que lo inventó Marx, y que me parece muy bien, porque no hay un derecho a herencia, si esta silla, me la gané yo, luego, mis descendientes, no pueden decir, que esta silla es de ellos, porque esta silla es mía, en todo caso, si me muero, colectivicemosla, que la use quien quiera, básicamente, nadie puede venir a decir, no, porque, mi papá con mucho esfuerzo, y bueno, tu papá con mucho esfuerzo, vos no, vos disfrutaste el dinero de tu papá, el que hizo la plata es tu papá, no, vos no hiciste nada, que ser heredero, pero no, es un intríngulis, es un intríngulis, que no tiene solución, y obviamente, es nuestra ruina, los momentos culturales, interesantes, de Argentina, son los momentos, donde el peronismo, no pisa tan fuerte, y el peronismo, pisa fuerte, hasta cuando es oposición, hay que decirlo, este es un momento, muy fuerte, y muy bueno, para el peronismo, de hecho, le están, yo no, pero los argentinos, le están militando, la vuelta al peronismo, con lo cual, el dolor, es inenarrable, baby, porque es inenarrable, porque si hay algo peor, que atravesar, la miseria, que estamos atravesando, es atravesarla, para saber, que luego van a venir, se fue baby, y me mando, no conozco, no, no, es que tocaron, ¿quién? paro, paro, ya que, no sé, sí, ¿ha quedado algo, por decir, alguien por quien criticar, algo que, algo más que quieras, sé sincera, no, creo que todavía, no termino de entender, del peronismo, no tiene, no hay manera, de que te lo pueda explicar, el peronismo, es algo que hay que vivirlo, hay que experimentar, para odiarlo, como lo odio yo, sino, Deleuze dice, las cosas cuando no se pueden entender, hay que vivirlas, si vivieras acá, entenderías algo más, y si lo padecieras, como lo padece una, viviendo acá, lo comprenderías, y comprenderías, todo lo que ocurre, en su alrededor, pero bueno, no querés que digamos, nada de, la máxima eminencia, pobre en Berlín, la idea platónica, latinoamericana, de pobre en Berlín, no, creo que quedó muy bien, muy bien, está bien, y luego hacemos otro, otro día, hacemos otro tema, bueno, yo te agradezco un montón, porque efectivamente, esta es una etapa de mi vida, poco visitada, pero bueno, yo siento que forma parte, porque de algún lado salgo, y de ahí también, y de algunas cosas, se ha abandonado, y he dejado atrás, y espero que se haya entendido, siempre me preocupa, que se entienda, que no son, ni escraches, ni denuncias, sino más bien, cosas que me resultan risibles, no creo que aparezca en escraches, porque no estás llamando, como a hacer algo, no, como a ir, no, ni lo haría, para qué, que les vaya bien, les deseo lo mejor, ojalá tengan éxito, y ganen mucho dinero, que les vaya súper bien, se los deseo de todo corazón, el fracaso es solo para aquellos, que podemos habitarlo, no es para todo el mundo el fracaso, el fracaso es realmente para los genios, Kafka no publicó en vida, le fue muy mal, puedo seguir con los ejemplos, interminables, al resto les deseo éxito, éxito y que sean best seller, te voy a dar un ejemplo, ¿vos sabés quién es Beatriz Guido? Sí, ¿verdad? ¿Sí sabés? Porque no sabe nadie quién es Beatriz Guido, en Argentina, era best seller, hoy no sabe nadie quién era Beatriz Guido, ¿no es tú un teatro Beatriz Guido? No, Beatriz Guido fue una novelista argentina, una escritora, una escritora que fue muy, 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 muy famosa, no sé, ahora es una marca de zapatos bellísimos, pero bueno, no es una marca, la marca se llama Toribia, no me puedo comprar nada, tengo que vender un órgano sano, que no tengo ninguno sano, así que no puedo vender ninguno, para comprarme los zapatos que se llaman Beatriz Guido, son un modelo de zapatos, te los voy a mandar, son bellísimos, pero eso es lo que te pasa cuando sos best seller, hay que tener cuidado con eso, porque a veces, ¿viste cómo es? Volviendo, y con esto termino y te suelto, que te agarro y no te quiero soltar, ¿viste cómo es el ostracismo? Lo que ocurre con haber sido seleccionada o seleccionado para el éxito, volviendo a esto de la gente que te llora encima, porque nadie me quiere exponer, bueno, otra lectura también, una lectura posible, es que hay gente que es seleccionada por una pura conveniencia al status quo, lo cual no quiere decir que cuando una no es elegida por el status quo, para estar en un cierto lugar de exhibición, poder o difusión, es porque sos un perseguido político, un genio, etcétera, hay gente que sencillamente no tiene un lugar, porque lo que hace no está bien hecho, no es bueno, no se ha esforzado, es malo, no se ha esforzado lo suficiente, no sé, yo no me gané, te doy un ejemplo, alguien ha escrito como una suerte de genealogía de la performance argentina, y no me ha colocado ahí, y a mí no se me ocurrió hacer un escandalete, pese a que pienso que podría haber estado, porque mal que mal, quien introdujo la teoría queer en Argentina, fui yo, para qué engañarnos, esto que te narré es la genealogía, no obstante no me puso, porque dijo que mi obra como performer no era relevante, en realidad no me puso porque me peleé, esa es la verdad, porque le dije un par de cosas y un par de verdades, y porque no le chupé las medias, no obstante no me ofendió, porque entre vos y yo, es verdad, no es relevante, no es relevante, no, 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 Cañete me tiene más respeto, Cañete no me quiere porque soy anticarcelaria, Cañete no me quiere porque lo corra por izquierda, Cañete no me quiere porque yo sé, yo sé que él fue secretario de cultura de Dualde, y Dualde, vos creés que en Argentina no hay narcos, Dualde era un narco, un gobernador narco, que llegó a presidente de una manera, como llegan los narcos, casi con un golpe de estado, que paró el aluvión zoológico, que se venía encima en el 2001, fue uno de los, bueno, Cañete fue secretario de cultura, del deleznable de Dualde, Dualde cuya policía asesinó a sangre fría a Costec y Santillán, pero Cañete supongo que me tiene respeto como intelectual, y si no me tiene respeto, él se la pierde, pero no, Cañete no se atrevería tanto, no, 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 es un cuatro de copas, no es Cañete, Cañete no es un cuatro de copas, ya te digo, secretario de cultura de la provincia de Buenos Aires de Dualde, no es cualquiera, no cualquiera llega ahí, a ese lugar, si Cañete no me quiere, es porque se lo he dicho en la cara, que creo que hay que abolir las cárceles, y a Cañete le parece que a los criminales tienen que ir presos, porque hay gente de bien, como él, que se merece lo que ha ganado, y hay gente de mal, que es la que roba, o porque creo lo que creo de los políticos, creo que la clase política, toda la clase política, son los enemigos del pueblo, o porque creo cosas filosóficas que no, le creo a Nietzsche, que no existen hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos, o creo que, creo en Foucault, creo que no hay crimen en estado salvaje, que el crimen es una construcción social, bueno, porque sé que es peronista, y critico el peronismo, esas son las razones por las cuales podría no quererme, que se yo, igual va, viste que Cañete va por temporadas, en querer o detestar a la gente, no, eso no sabía, sí, a veces te quiere, a veces te odia, mucho no lo sigo, tenía una amiga, muy amiga, muy amiga, que la amaba profundamente, que es quien me lo hizo conocer, y cuando dejé de ser su amiga, por otros motivos, también dejé atrás eso, pero, era más que lo conocía, por un chiste interno entre nosotras, más que por otra cosa, y como te dije, hay un antecedente, que es el que te recomendé, el querido Federico Clem, y su banquete telemático, que es a quien Cañete, en quien Cañete se ha inspirado, para la construcción de su personaje conceptual, la diferencia, es que Clem, era un ser angelado, literal, era un ser angelado, tanto en sus prácticas, como en los hechos, realmente era un ser angelado, y que su obra, no es solamente su obra, como crítico y divulgador, sino que él era un artista, y realmente era un artista, y vos me preguntás, a mí su obra es buena, la obra de Federico Clem, te tiene que gustar el quiche, a mí me gusta el quiche, mucho, viviría, no me sale, no me sale construir un mundo quiche, pero si me saliera, mi casa sería, un templo al quiche, amo el quiche, sí, amo, amo el quiche, pero, si vos mirás el banquete telemático, te das cuenta, de dónde saca la histronía, Cañete, pero, si seguimos hablando de Cañete, nos hacen, mañana nos hace memes, así que, bueno, ni tan mal, viralizar, de repente, te cae algún peso por ahí, alguna plata, te consigue público, espectador, así que, ni tan mal, como diría Oscar Wilde, como peor que que no hablen de, peor que que hablen de una, es que no hable nadie de una, así que, de repente, te hace un bien, a vos o a mí, pero, no, 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 una persona, una persona que trabajaba para un diario, al cual le hice juicio, un diario progre de la Argentina, al cual le hice un juicio, que perdí, porque no conseguí testigos, o casualidad, que me tenía en una relación laboral, informal, muy informal, y que me despidió, porque escribí mal el nombre de Cristiano Ronaldo, y el público lector se quejó, te lo juro, y como, por Cristiano Ronaldo, te juro, no hay jugador de fútbol que deteste más, perdí mi trabajo por escribir, no sé, Cristian Ronaldo, de haber puesto, Cristiano Sin H, andás a ver, no sabía ni quién era, baby, literal, yo detesto el fútbol, ¿quién era? Es que tuve que escribir una nota, o tuve que, no sé, lo escribí mal, y llegaron, llovieron cartas de lectores, diciendo, saque, era esa persona de ahí, y me sacaron, y como no estaba formalmente registrada, bueno, esta persona era afín, a ese medio periodístico, y no me puso, volviendo al tema, Dios castiga sin palo y sin rebenque, no me molesta, porque mi obra performática, fue interesante para quienes la experimentaron, como te contaba, para Paola Baruque, que estuvo ahí en primera fila, viendo como me sacaba chorros de sangre podrida, de adentro del cuerpo, y espanté, a toda una colmena de hippies, que nos aguantaron, el hedor, la hediondez, pero luego, no tiene ningún valor en sí, no soy una accionista vienes, en vivo, no soy la congelada de uva, no soy Tania Bruguera, ni ninguna de ellas. Mira, al rato te paso una noticia de Tania Bruguera, todavía no la he leído bien, por eso no la quería mencionar en la llamada, pero te la paso en un ratito. Dale, y la de menudo par de fieras, que pensé que no había ni registro. Ah, sí, sí, también te lo mando, te lo mando. Pero es que Tania tuvo un problema ahorita en Berlín, con una policía palestina. Otro problema, ay, no te puedo creer, se puso en contra de los manifestantes palestinos, Tania Bruguera, qué pelotuda. Creo, pero tengo que terminar de leerla, eso está en inglés. Bueno, mira, igual yo te voy a decir esto, Willy Colón también, y yo no voy a dejar de bailar a Willy Colón, porque me encanta Willy Colón, así que me importa nada, que sea un retrasado mental, y que no pueda entender el injerto israelí en Palestina. Nada, no le pido tanto a los artistas, sobre todo en ciertas ramas, ¿viste? No te lo paso para cancelarla, pero sí está bueno nada más como el chisme de Tania. Por favor. Y debe ser, mira, no es cubana, Tania Bruguera, debe ser por pura resentidología anticastrista, que le pasa. Sí. Es muy difícil, si uno ha estado en Cuba, que luego no ser una resentidóloga anticastrista. Hay que no ser cubana para rescatar algo de Cuba. Si te tocó vivir en Cuba y exiliarte fuera de Cuba, luego no podés estar a favor de nada que tenga que ver con Cuba, sea lo que sea, porque es invivible. Bueno, si vivís en Argentina, yo quise vivir en Cuba en una época, porque Argentina es peor. Ya me lo estoy tomando en serio. Tómatelo en serio. Vas a venir acá, te va a pasar cualquier mierda, y vas a decir, no ha habido nadie, no ha habido nadie con criterio, la cual yo le haya dicho a Argentina es peor, que luego no me haya dicho Leonor, tenías razón. Vos vas a ser, vas a estar entre esas personas, vas a venir al pueblo donde yo vivo exiliada dentro del país, a reconocerme que tenía razón. Lo verás, lo verás, lo sufrirás en tu propio cuerpo. Yo te recomiendo que gastes el dinero en otra cosa, porque hay lugares más interesantes. Sinceramente, es un lugar carísimo. Los precios son como en Europa, literal, como en Europa. Salió hoy en el noticiero que los precios que manejamos son los precios que se manejan en España. ¿Qué querés que te digan la España? Literal. Bueno, me despido, porque hay otra llamada. Adiós. Te mando al rato tus links. Por favor. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. A ti.